Ojo porque no hay coche, compañero, así que no te cojas coche, cógete una bicicleta Voy a coger el X80 Proto porque creo que pudo prototear Espérate, ¿estás diciendo en serio? Sí, ya lo he cogido, de hecho Vale Y ese pelo azul, tío Es que fui allá a la peluquería y me dijo la peluquería ¿Sabes lo que te puede quedar bien? ¿No ibas vestido con un patín que te puse yo? Sí, pero es que eso ya pasó de moda Pues muy mal, ¿eh? Los looks son para siempre No, porque si... ¡Halo! Pensaba que era un sombrero ¿Qué? Pensaba que era un sombrero porque había caído en plan... ¡Raro! Oye, ¿qué circuito es este, tío? Eh, no sé Me da miedo a entrar Es en plan, entrarás y nunca saldrás ¡Hostia, guapo, tío! Está increíble, ¿eh? Sí, es que este hombre me avisó anoche ¿Y esto qué es? Eh, son placas solares ¿A qué parecen? Parece un estadio esto, tío Sí, solo falta que alguien grite ¡Wow! ¿Sabes por qué quería que la gente empezara a crear carreras? Porque digo, van a hacer que la ciudad Se ha sido una tapada Eh, Flo, ¿estás intentando algo? Yo ¿Y tú? Eh, no Sí, yo estoy muy lejos No puedo matar a alguien que me saca cinco días Dale, dale, explota, explota ¿A quién? A alguien Alguien con cara ¡No! ¿Y eso? ¡Me has dispinado! Y eso no se lo perdonan ¡No explotan las cosas! ¿What? ¡Van con retraso! ¿What? Escúchame Que, que, que Pero, que ¡No! ¿Que no qué? Que no tiene sentido Que yo ¡No! No, no lo tiene ¿Qué? Que no, no, no Yo también he muerto No te rayes ¿En serio? ¿Cómo? No, me he caído por aquí Justo por ahí Por donde me han mandado Me he caído Madre mía ¡No! ¡No! Por sacarlo un C4 Uy, pero sigo bien Bien, bien, bien ¿Dónde estás? Dando vueltas ¿Y tú? Yo no ¿Ah, no? Ah, no ¿Ah, no? ¿Lo pillas? ¿Y esto qué es? Esto es... Pues ya me lo dirás tú Un marcador o algo así Un marcador Vamos, vamos Eh, parece que es como algo que tenemos que descifrar ¿Tu cara? No, mi cara ¡No! ¡Hurlo! Zoco Te he hecho explotar, sí Pero yo me he dejado un punto Pero, ¿cómo? He puesto una mina En uno de esos que tiene turbos Eh... He pillado una mina rápida Sí, exacto Ay, qué amor Y te iba a decir también una cosa Eh, hay una especie de cosa súper extraña Que te hace... Eh, el punto este te lo has dejado Que sí No ¿En serio? No Me ha tocado dar la vuelta, atrozo Vale, vale, vale Escúchame Me pone que voy el 1 Creo que sí que te lo has dejado, eh ¡A la verdad es que me lo he dejado! Que sí ¿En serio? Te lo has dejado, Zoc Ahora, pues vuelvo a recargar el punto Recarga, recarga, recarga Vale, vale, vale Vuelvo, vuelvo ¿Qué tío te lo has dejado? No Pues yo sí ¡Hala! Y pensaba que también te lo ibas a dejar ¡No! ¡Mierda! He perdido el control Estamos debajo del mapa Hay humo Y alguien se está aquí fumando un pirulín ¿Estamos debajo del mapa, Jesu? Pues no sé Creo que es la primera que... Un pirulín La primera que juego debajo del mapa La primera acrobática, eh Yo sí John Sinatra También John Sinatra John Sinatra Despedido Despedido Vamos Eh, ¿cuántas puertas son? Diez No, ¿cuántas son? Dos, vale, vale, vale ¡Hala, hala! ¡Ah, qué chulo! Una rueda ardiendo ¿En serio? Pues yo no veo nada más que un tubo de un lado Claro, porque... Ersen F Ahí va, una rueda ardiendo ¡Lol! ¡Me han metido dentro de una casa! ¿De qué tipo de casa estamos hablando? ¡Mira, y salgo por una puerta! ¡Mira, el bug ese de la puerta! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Estoy bugueado! ¿Qué? ¡Lol, zol, 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 zol! ¿Qué puertas es esta? ¡Tiene fuego y cosas! ¡Sal, sal, sal por fuera! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡No, no, no! ¡No, que eso te viene bien a ti! Es que quería chutar... No, quería chutar los balones, tío ¿Cómo? ¿Puedes chutar...? No, no, se quería probar Pero como me ha matado... ¡Eh, no, no! Bájate, bájate ¡Ahora ya no se puede! ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Mira, pum! ¿Qué hablas? ¡Que estoy dando puñetazos! ¿Y yo no puedo ir para allá? ¿Cómo que no? ¡No puedo ir para allá, no! ¿Te has quedado ahí dentro? No, me has... Me has hecho una cosa... ¡Renace, renace! ¿Voy a renacer otra vez? ¿Qué le ha pasado? Mira, Flood, yo no estoy metiendo puñetazos a los balones ¡Ahora! Estoy... ¿Dónde estoy? Espérate, que lo voy a parar, lo voy a parar ¿Sabéis dónde estoy? ¿Dónde? ¡No! ¿Dónde antes? No puede ser Me ha restado... O sea, los puntos que había cogido ¿Qué cojones? Me ha quitado... ¿Estoy otra vez me jodiendo el mapa? ¿Qué me estás contando, Zoco? Espérame, tío, que esto no es normal Renace, renace ¿Qué cojones? No, 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 si renajo otra vez vuelvo atrás Ah, bueno, pues... Estoy volviendo a pasarme la carrera ¿A ver si te has dejado puntos? Que no, que no, que no Esto lo he cogido antes, Zoco, por favor Ah, vale, vale Joder Madre mía, pues escucha, ¿está chulísimo? ¿Dale puñetazos al balón? Pensaba que no se iban a mover Sí, chulísimo, qué bien Lo estás gozando tú también, ¿verdad? Pues no, porque estoy aquí otra vez Ay, que vino aquí un señor ¿Eres tú? Espérate un momento, Zoco Es un señor que se choca Mira, banda... No estoy volviendo en el techo ¿El vehículo resulta de miedo? ¿Loco? ¿Qué? ¡Se ha caído la puerta! He visto otro como yo pasando al lado mía ¿Flolo puede salir de su bujo? ¡Ahora, ahora, vamos! Pues te lo juro, me habías dejado al otro lado de la rampa Cuidado que me matas Dale, dale puñetazo ¿Se mueve? Sí, sí, pero tíralo para abajo ¡Ay, que buen mola! ¡Oh, que buen pase! ¡Vamos! Vamos, que meto gol ¡Vale! Remata, remata, remata ¡Ostos! Mola en realidad, pero no te dan puntos de control Es verdad, ni puntos de control No te dan experiencia ¡Oh, iba! ¡Hola, hola, hola! Ahí se te han dado experiencia Espérate, ¿y si le disparo? Dispara, disparale ¡No, que quería probar eso, mamón! ¡Ya te alcanzaré! ¡Ya te alcanzaré! ¿Serio? ¿Sabes que no le puedes robar el coche a un amigo? ¿No pone ninguno? ¡Ahora sí! ¡Mis C4s no valen! ¡Son de plastilina! ¡Sí, señor! Ruben Una mina ¡No! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dime que no lo has puesto! ¡Flo, tú eres buena gente! ¡La has puesto! ¡La aviso ya, eh! ¡Oh, qué pasada! ¡Madre mía! ¡Y encima haciendo drift! ¡Pero que no entiendo cómo lo has petado, eh! ¡Pues porque no petan! ¡Son minas! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Tío! ¡Has puesto activado el nitro y he petado! Digo, algo se ha roto aquí ¡Sí! ¡No! ¡Te he quitado la mina, tío! ¡Esa mina era la mina de la mina! ¿La mina de la amiga de la mina? ¡Sí! ¡Era su amiga, su prima y su vecina! ¡Cállate! Y era mi barriga ¡Has ido más rápido que el misil! ¿Yo? ¡Yo! ¡Joder! ¿Eres Flow Veloz? Sí, soy... Flash Flash... Flow Soy... Soy... Soy un flash de melón ¡Venga, Zogo! ¡Que te mueres! Mi mina... Mi C4 no vale, Zogo Te lo prometo de verdad, eh ¡Otro malizado! Bueno, si hubiera estado cerca, sí Pero estaba... Andaría entrando en tu bingy Estaba años luz 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 Echa fuego Luz 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 No sé por qué, pero me daba... Que iba a haber por aquí una mina, tío Luz 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 No, es que tú no sabes de qué es eso, ya te lo enseñaré algún día ¿Vale, vamos? ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Tú lo sabes? Sí lo sé, sí lo sé ¿Sí? Sí ¿Vale, vale? ¿Es el hombre que quería conseguirlos todos? No, 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 no lo sabéis entonces ¡Uuuh! Luz Luz Gente igual sí que lo sabe Pero tú no ¡Uuuh! Luz 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 Espérate Luz Luz Zoco ¿Qué? Estaba todo previsto para este previsto ¿Para que segundos sea dos? Sí, 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 pero tengo unas bajo el pie ¿Cómo? En verdad no había mina Ah, sí, 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 sí que había puesto mina por aquí Escucha, ya sería de mala suerte ser afortunado en la suerte Vale, vuelvo a la casa, vuelvo a la casa, Flow Estoy en la casa ¿Tú qué vas a estar en la casa? En mi casa estás Estoy en la casa, salgo ya, ¿eh? No, te imaginas que salimos a los dolares, ¿eh? Eh, puede ser ¿Sería una posibilidad? ¡Zoco! ¡Hijo de puta, no me mates! Ah, sí Que veo que esta vez no ¡Otra vez! ¡No! Por querer ser buena gente Y se queda en plan Me cago en su puta vida Por querer ser buena gente Espera, vamos a hacer la prueba definitiva Este balón si le tiro un costel molotov ¿Arderá? Ya se le he pegado, pero ha explotado y no ha pasado nada ¿Peta? No, mira A ver Eso por ahí Mira, acércate, acércate al balón Acércate al balón Vale, vale, ahora me acerco, ahora me acerco ¡Qué mamon alto! Me quería hacer un NF alto Pues que flipas Pero, a ver Yo hay algo que no entiendo Justamente cuando yo antes te he matado en la primera ¿Sí? Has reaparecido dos veces, ¿a que sí? No me has matado en la primera O sea, me he salido yo del tubo y he recargado No, no, escúchame, escúchame Cuando salías por la puerta El bolo por detrás Escúchame, cuando salías por la puerta Te he matado ¿Y? Y ¿dónde has aparecido? Al otro lado de la pared ¿Por detrás? ¿Y? Y luego te ha aparecido más lejos A ver, he aparecido por detrás Y luego, o sea Luego le he recargado Y he aparecido abajo del mapa Antes de hacer todos los tubos Donde te estaba diciendo yo lo de las minas Y ha aparecido ahí ¿Pero ibas cogiendo de nuevo los puntos? No, no Claro, claro que sí ¿En serio? Sí, sí, es que no tiene sentido Yo sé lo que no entendía Yo pensaba que tú lo estabas haciendo Porque no podías hacerlo No sé Que no, que no, que no Que es como te lo digo